Soy Rubén Ramírez y junto con mi socio Carlos Torres fundamos la empresa Dira Reliability. Pues en Dira lo que hacemos somos una empresa de servicios de base tecnológica que aplica una metodología que se llama mantenimiento predictivo para la mejora de la fiabilidad de activos industriales, principalmente maquinaria. Esa metodología consiste en análisis de datos en tiempo real para decidir defectos en fase incipiente de maquinaria, anticipar esos defectos y hacer lo que serían acciones correctivas antes de que estos efectos ocurren. ¿Se nos ocurrió la idea? Pues el mantenimiento predictivo se lleva usando en la alta industria o la industria pesada de hace muchos años. Sector de gas, sector energético. Entonces lo que vimos es que había que aprovechar esa metodología usar tecnología un poquito más, digamos, más flexible para llegar a empresas que ahora mismo no lo estaban aplicando. Es decir, sector manufacturero de pequeño y mediano tamaño, que es principalmente las empresas que tenemos en España. Pymes, sector manufacturero de pequeño y mediano tamaño. Entonces, nosotros lo que hicimos es aplicar el mantenimiento predictivo en estas empresas que actualmente no lo podían aplicar porque era muy costoso. Empezamos en el 2018. Empezamos en el 2018. En el 2018 conseguimos los primeros proyectos. En el 2019 fue un año de validación del modelo de negocio. En el 2020 fue un año muy duro. El tema de la pandemia, estuvimos unos cuantos meses sin facturar. Lo único bueno que tuvo es que empezamos a trabajar con un par de clientes bastante importantes que actualmente lo siguen siendo. En el 2021 desarrollamos una plataforma que puede coger datos multiparamétricos, predictivos de varios sensores. Y en el 2022 entramos en un proyecto de la Unión Europea que nos permite investigar en nuevas metodologías de mantenimiento predictivo. Y ahora, 2023, 2024 y 2025 es el año de crecimiento en España, actando nuevos clientes principalmente en España. Y en el 2026 la idea sería empezar alguna aventura en el extranjero. Damos servicios y ofrecemos servicios y soluciones a España y también a Portugal. De hecho, uno de nuestros principales clientes en Portugal es un reto diario. Un reto diario de gestionar una empresa, gestionar un equipo, crear empleo y sobre todo, que digo, un reto de gestionar un equipo de trabajo, generar empleo a través de ofrecer valor añadido, valor añadido con una componente tecnológica, de innovación, de conocimiento, ahorrar costes a tu cliente, pero un reto constante porque la mortalidad de las empresas en España es en torno al 60%. En cinco años el 60% de las empresas en España cierran. Si tú ahora mismo pasas por tu barrio y ves 10 empresas abrir, en cinco años, en seis o cinco habrán cerrado ya. Antes había trabajado en temas de ingeniería, estuve 15 años trabajando en una empresa de ingeniería, ocho en la parte técnica, siete en la parte comercial y ahí adquirí parte del conocimiento que tengo ahora. Sobre todo mucho conocimiento técnico y mucho saber cómo funciona una empresa por dentro, cómo se puede ir generando un equipo técnico potente y solvente. Pues principalmente yo creo que el mayor error fue, durante un tiempo en la empresa, volcarme mucho en la parte de la gestión, en la parte técnica y en el cuidar la parte comercial. Ahí te van, me hice un buen balance de los tiempos en la parte comercial y eso te pasa facturando en los meses venideros. Entonces es importante balancear la parte comercial con la parte técnica y de gestión. Es importante que tenga un conocimiento técnico, ingeniería, incluso cada vez va a ser mucho menos importante que tenga conocimiento ingeniería, pero sí que tenga un conocimiento técnico, que tenga, es decir, en una empresa que trabajamos con máquinas sí que es importante que esta persona conozca procesos y conozca máquinas, pero lo más importante son las sobrevivir, claramente. Y el otro día se lo escuchaba a una persona que dirige el centro tecnológico más importante de España y estoy totalmente de acuerdo con ella, que lo más importante va a ser es, cuando hay que contratar a una persona, que le brillen los ojos y que subas calor entre dos en dos. Eso quiere decir que tenga ilusión y que sea ágil. Y eso va a ser lo más importante porque a día de hoy los técnicos van a tener que aprender y desaprender muy rápidamente. Y ser ágil va a marcar la diferencia. No tenemos claro, constantemente las empresas de antes y ahora estamos pivotando. Tú tienes un modelo de negocio hoy y en cinco años nadie está segura que ese modelo de negocio vaya a servir. Entonces es importante tener un equipo que también sea ágil, aprendiendo nuevas capacidades y nuevas técnicas. Impact Hub lo conocí en el 2018 cuando estaba buscando dónde colocar el emprendimiento, buscando una sede y yo necesitaba una sede física para domiciliar la empresa. Entonces fue quien me facilitó Impact Hub fue Google. Yo entré en Google, puse el coworking en línea 4. Entonces me apareció Impact Hub. Vine aquí cuando lo estaban construyendo, también lo estaba acabado. Me lo enseñaron y me gustó el estilo. Me gustó el estilo y también dije, tengo que dejar de llevar un poco por la vibra que me tramita el sitio. Y ver si en este sitio voy a poder alinear mis objetivos de empresa y mis valores de empresa con lo que se está construyendo ahí. Y bueno, la vibra fue buena y hasta aquí y ya, por más de cinco años. Me cuesta bastante desconectar, prácticamente estoy 24, 365. El otro día le comentaba a un amigo que hace un año nos concedieron un contrato en el que teníamos unos problemas con una maquinaria que eran muy graves, el cliente estaba muy preocupado y no encontrábamos la solución al problema. No sabíamos por qué esa máquina sufría averías y nosotros la sensórica y las variables que estábamos analizando no nos daban ni información de por qué esa máquina sufría averías. Pues bueno, un día me vino la solución durmiendo, me desperté y esto es real, me desperté a las 4 de la mañana con lo que no se me había ocurrido durante el despierto, se me ocurrió, lo empezamos a aplicar y encontramos la solución. Entonces, me cuesta mucho conciliar, lo intento balancear haciendo deporte, que es lo único que me hace, pues eso, que te da esos niveles de dopamina para vivir mejor, pero si no, cuando no hago deporte, mi cuerpo lo nota. Bueno, pues lo primero que tiene que estar dispuesta es a solucionar problemas cada día y enfrentarse a retos y salir sobre todo, estar dispuesta a salir de la zona de confort. Ser emprendedor es la antizona de confort, vas cada día resolviendo problemas, conflictos y en un entorno que a veces no es el más amigable, puede ser hostil. Entonces, puedes serlo si asumes todo esto con una premisa. No, nosotros todavía no hemos levantado capital, nosotros no financiamos con nuestra caja, con el fondo que pusimos los fundadores, que fueron pocos, pues solamente el capital social, lo financiamos con la caja y con los bancos. ¿Estamos pensando levantar capital? Probablemente sí, cuando empecemos la aventura en el extranjero. Ahí probablemente, casi con toda seguridad, levantemos capital o busquemos un partner local, creo que sería una muy buena evolución para el local, para abrir el IRA que estamos buscando en este país fuera de España.